de este caja como conmigo a lo mismo lado a mi Cristo se llevaron En una cruz clavaron sus manos, y una corona vestida en la cabeza le clavaron. En una cruz clavaron sus manos, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos. La habían derrotado, y se decían unos a otros, que no había pasado aquí, porque la piedra estaba olvida, y Jesús no se encuentra aquí. En una cruz clavaron sus manos, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos. En una cruz clavaron sus manos, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos. En una cruz clavaron sus manos, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos. Y se decían unos a otros, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos. Y se decían unos a otros, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos. Y se decían unos a otros, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos. Y se decían unos a otros, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos. Y se decían unos a otros, y una corona vestida en la cabeza le clavaron sus manos. Mi Jesús, ya viene, ya viene, ya viene Mi Jesús, ya viene, el Dios te había ganado Y el mi Cristo me había perdonado El Dios te había ganado Y el mi Cristo me había perdonado Y se han recibido los ojos Es lo que ha pasado aquí Porque la piedra está recogida Mi Jesús no se encuentra aquí Pasaron un día, pasaron dos Y al tercer día, mi Jesús resumitó Pasaron un día, pasaron dos Y al tercer día, tu Jesús resumitó Y al tercer día, tu Jesús resumitó ¡Gracias!